Bueno, este proyecto empezó como una manera de proteger el anonimato de vándalos, escritores de graffiti, artistas urbanos y personajes que se mueven en la noche y a los que les gusta destruir el entorno urbano y deslucir el mobiliario público. Y yo que siempre he sacado muchas fotos, siempre he sido un poco obsesivo de la documentación, sobre todo en el mundo del graffiti, porque uno nunca sabe cuánto van a durar esas piezas, entonces para mí es importante documentarlas. Y también empecé a hacer muchas fotos de gente en acción, pintando. Y ahí fue cuando empezaron las pequeñas quejas de la foto, me mola mucho, está muy bien, pero se me ve mucho la cara, no podrías buscar algún sistema para censurarme. Y lo de la cuadrícula de píxeles siempre me ha parecido un poco aburrido meter ahí un pixelado, parece un vídeo policial con algún tipo de delincuente. Entonces empecé a usar las cabezas de los personajillos, de cada personaje, cada artista, ponerle su propio personaje. Y a la gente le hacía mucha gracia, no solo a los artistas en sí, sino también a la gente que lo veía, me decía, esto está muy bien, hombre, es muy gracioso, tienes que hacer más. Así que empecé a ir a los talleres y a los estudios de los artistas y a hacerles fotos, ya no en acción pintando, sino sentados en su estudio, trabajando en su estudio con las herramientas, y a usar las cabezas de los personajes para censurarles. Lo que hacía era coger la foto de la persona, seleccionar un personaje suyo, copiar y pegar ese personaje en la imagen, después hacerlo más pequeño, más grande, para adaptarlo a la cabeza de la persona. También trabajar en el cuello y en los brazos para integrarlo realmente, y al final modificar un poco el contraste, los niveles, la luz, para que el fotomontaje resultase creíble. No realmente creíble, porque al fin y al cabo son mutantes, son personajes extraños, imaginarios y mágicos, pero sí que desde el punto de vista de la fotocomposición hubiera una integración entre las diferentes imágenes. Y al margen de lo que pase con el proyecto, de si se vende mucho, algún día llega a ser un reputado fotógrafo con millones de dólares en el banco, ese no es mi objetivo real. Las millones de mujeres atractivas es algo que viene luego con el tiempo. Al principio uno empieza desde abajo y va subiendo, subiendo, hasta llegar al suyo de la fama, de la perdición, la droga. ¡Gracias!